La protección del interés de los menores. Déjenme que les cuente dos noticias que han salido esta semana de abusos de menores. De abusos de menores que empiezan a demostrar que esto se extiende. Uno de ellos, Islas Baleares. Una menor tutelada, atención, fue prostituida. El servicio que tenía que controlarla por parte de la Administración de Islas Baleares aseguraba que la tenía descontrolada, que no sabía dónde estaba. No parece que sea cierto por la investigación que se ha realizado. En ese momento ella estaba efectivamente prostituida, se queda embarazada y fue convencida por el propio gobierno, Baleares, para que aborte bajo amenazas. Un determinado grupo policial empieza a investigarlo. Se lo traslada a la investigación confirmando todo lo que estamos diciendo. Esto está extraído directamente de ese informe policial. Se lo traslada a Fiscalía en agosto. O yo estoy muy equivocado, estamos en noviembre, ¿verdad? ¿Saben lo que se ha movido? Pues menos que un bloque de cemento. Hombre, según María Jesús Montero, están sacando lo que antes estaba y antes se generaba. Pues no, este caso es de ahora. Y lo que está ocurriendo es que no se está actuando. La amenaza en cuestión a la pobrecilla, a la pobre menor, que quería tener el crío, que su pareja quería tener el crío. Es decir, no era una familia desestructurada, pese a que ella, estando bajo tutela, había llegado a prostituirse. Cosa de la que tendrían que dar las primeras explicaciones ellos. ¿Cómo puede ser que una menor tutelada esté siendo prostituida? Ellos querían tener el crío. Es decir, era una familia que podía mantener perfectamente a ese crío. Y le dicen que o aborta, por cierto, gestión en la cual le acompaña una persona del servicio de asistencia social, a la gestión de abortar, o que si no la van a separar de su pareja. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué cosa más asquerosa y nausabunda es esta? ¿Vale? Y todo esto, repito, ¿vale? Con gente, mediando gente, representante del gobierno de Baleares. ¿Dónde están las explicaciones de Irene Montero, Ministerio de Igualdad? ¿Dónde están las explicaciones? No dice María Jesús Montero, que ellas lo están desempolvando. ¿Dónde están las asociaciones feministas? ¿O es que esta mujer no es mujer? ¿No es mujer porque denuncia una cosa en una comunidad comandada por el gobierno socialista, comunistas, etcétera? ¿Has dejado de ser mujer si estás lanzando un mensaje en contra de los parámetros sectarios de esta gente? Vale, primer caso. Vamos con el segundo. Este ya lo conocerán, Comunidad Valenciana, Mónica Oltra. Ella era responsable de una consejería. En esa consejería, precisamente, es donde se tenía que garantizar que las menores tuteladas estaban en condiciones. El entonces marido de Mónica Oltra, que se ha llevado ya una condena de cinco años, abusa de una menor en uno de esos centros. Repito, el entonces marido, en aquel momento era marido, ¿vale? Ahora ya es ex marido. Ha sido condenado a cinco años. Cuando se desarrolla el juicio, una de las cosas que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es, y utiliza la palabra, consignas. Dice, hemos detectado una especie de consignas para restar credibilidad a la denuncia de la menor. La menor se pegó denunciando esto meses y meses y meses. No le hicieron ni puñetero caso, ¿vale? En el centro de menores, cuya última responsabilidad era la consejería que comandaba Mónica Oltra. Entonces, mujer del señor que estaba abusando de esta menor. No les explico cómo abusaba de ella, porque me produce arcadas, literalmente arcadas. Esa sentencia dice lo que dice, que hubo consignas para restarle credibilidad. La Unión Europea, les leo la noticia, investiga si Oltra tuvo responsabilidad en el caso de la menor abusada por su ex marido. Estos dos casos a mí me producen vómito, vómito. Los del escudo social, resulta que en estos momentos, si tú eres una menor tutelada, puedes acabar siendo prostituida y amenazada y coaccionada para que abortes, teniendo a tu pareja que ninguno de los dos, ni ella ni él, querían abortar, o te puede ocurrir que es que tu denuncia pierde credibilidad porque hay consignas de la consejería. Parece una gravedad absoluta. Los del escudo social, los del feminismo, repito, ¿dónde están las asociaciones feministas? Estas que llenan la boca el 8M, estas de si queremos paramos el mundo. En vez de parar el mundo, ¿qué tal si contribuyen a que sea mejor? Antes decías tú que...